Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a estar respondiendo por acá por YouTube y en este formato diferente que he querido traer para ustedes porque saben que me gusta innovar cómo hacer el filtro de la cabeza gigante que se está poniendo súper de moda, que se lo están haciendo a todos los papás con la canción de Zafaera. Me hacen muchísimo esta pregunta, es muy fácil así que les voy a hacer un tutorial súper rápido y ya saben que así cuando me hacen muchos comentarios en algunos videos sobre preguntas comunes pues siempre trato de hacerles estos videitos así para que ustedes sepan cómo. Bueno, y lo primero y principal que tienen que hacer es entrar a TikTok. Obviamente si ustedes no lo tienen, lo tienen que descargar y una vez ya hayan entrado a TikTok ustedes tienen que registrarse. Si no tienen una cuenta, en el más rosadito le van a dar clic. Una vez le den allí, como ven, ustedes ya pueden empezar a grabar todos los TikToks que quieran. Una vez ya estén ahí, por supuesto, ya van a poder grabar todos sus videos, todos sus TikToks y nos vamos a ir a la parte inferior izquierda. Como ven, aparece una carita. Ahí van a irse a los efectos. O sea, son los efectos con los que después vamos a grabar el video. Entonces simplemente se van allí y luego se tienen que deslizar hacia la pestañita de comedia. Y ahí van a bajar y van a buscar esta fotito que les estoy poniendo yo aquí que es el ícono del filtro. Pero lastimosamente no tiene el nombre y creo que eso es lo que más les ha dificultado ustedes de encontrarlo porque no saben cuál es. Entonces cuando lo están buscando no lo encuentran. Pero bueno, este es el ícono y una vez lo encuentran, simplemente lo descargan y ya les queda como fijado y guardado en sus favoritos. Ya lo pueden empezar a utilizar. Como ven, ahí se les pone la cabeza súper grandota. Y si no lo encuentran por ahí, otra forma de hacerlo es simplemente irse a la lupita y en la lupita, en la parte del buscador ponen el nombre del filtro que se llama MegaHit. ¿Vale? Y una vez hayan hecho esto, ahí les aparecen todos los videos que han sido grabados con este efecto. Se meten a cualquiera y como pueden ver, ahí les aparece como una varita mágica como de estrellita con el nombre MegaHit. O sea, como una etiqueta. Y esto quiere decir que el filtro fue grabado directamente en TikTok con ese efecto y ustedes le van a poder dar clic ahí y ¡charán! Inmediatamente se les abre y ya van a poder hacerles la broma que quieran a sus amigos, a sus papás, a sus abuelos, a las que quieran con esa faera o las mil bromas y videos chistosos que se pueden hacer con este filtro que de verdad me parece súper gracioso. Y listo, amigos, este es todo el video. Espero que a ustedes les haya gustado muchísimo, que hayan aprendido cómo hacerlo y no se les olvide suscribirse a este canal para encontrar siempre soluciones más elaboradas y también soluciones muy rápidas a esos problemitas que se nos presentan todos los días con redes sociales. Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta el próximo video. Chao.